bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 1 del tour de bélgica 2021 así como lo escuchan hoy inició el tour de bélgica con la presencia allí nada más y nada menos de renko benepul amigos así que este gran ciclista muy joven y que obviamente es una promesa del ciclismo nos va a deleitar en estas cinco etapas que iniciaron el día de hoy teníamos para recorrer en este día una etapa que íbamos a salir allí con 175,3 kilómetros desde beber en uaz y llegada hasta marquedal el perfil de la etapa que estamos viendo teníamos que pasar por ejemplo un premio allí de primera categoría allí estaba el roncep luego tendríamos que pasar un premio de segunda tendríamos luego de finalizar allí para un sprint por qué no porque estaba en bajada quizás una fuga vamos a ver qué iba a ocurrir antes de continuar quiero invitarte a que le des un like al vídeo te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y así no te pierdas ninguno de los vídeos de todo este acontecer ciclístico internacional ya iniciaba la etapa y teníamos allí una fuga amigos que teníamos desde un principio de la etapa la fuga estaba conformada por van aers estaba gins estaba javik marchand marit van den brand van ship y huirten estos ciclistas que junto con el de kionic stevar estaba allí encargados obviamente de jalar muy fuerte en esa fuga y reducirle más tiempo y quitarle obviamente la posibilidad de que el pelotón nos fuera a cazar porque el pelotón estaba allí por ejemplo jalando muy fuerte con el sport blanderen estaban allí también haciendo su presentación los ciclistas renco de benepul que estaban allí se habían descolgado por ejemplo kale iguan pero desde el alpe sin fénix también quería apretar así que estarían dominando junto con el de kionic que no hacía pues obviamente una muy mala etapa sino hacía su mérito para poder llevar hoy una gran carrera asgren dominaba allí y pues nada amigos porque es que también vendría victor campanars allí en esta etapa del día pero la gran sorpresa se vendría en los últimos kilómetros cuando se fusionarían allí igual que se había descolgado y se funcionaban ship con wirten y estaban muy fuertes en esa fuga pero se les pegaría renco benepul y que estaría allí no se los podría quitar de encima y pues se iría hasta el final pues provocando un sprint allí muy inteligente y que nos daría la victoria entonces del ciclista rob gis que estaría pasando con un tiempo de carrera de 4 horas 5 minutos y 15 segundos y con el mismo tiempo en la segunda posición renco benepul tercero y animar chan cuarto lugar jasper phillips en a 28 segundos y con ese mismo tiempo en la sexta posición ton aers pasaría allí en la séptima posición y salín octavo bob y van pop el noveno bryan cocuart décimo pascal a que herman amigos y la clasificación general nos dejaría a renco benepul como líder con 4 horas 5 minutos a 5 segundos rob gis a 8 segundos y animar chan cuarto jasper phillips en a 43 y con el mismo tiempo allí jasper de buis sexto lugar para tom aers séptimo y chelín octavo bob y van pop el noveno bryan cocuart y décimo pascal a cor amigos esta es la clasificación general que tenemos allí y que nos deja también obviamente la oportunidad de ver la etapa del día de mañana que va a ser una etapa muy bonita donde vamos a vivir allí una contrarreloj individual de 11 kilómetros vamos a ver cómo les va a esos ciclistas allí en la lucha contra el crono amigos este es el perfil de la etapa y pues invitarles para que vean también el vídeo del tour de eslovenia y el tour de suiza que también están en el canal el día de hoy eso ha sido todo por el momento nos vemos mañana en la etapa número 2 del tour de bélgica 2021 mi nombre es william porres fue un gusto verte informado nos vemos mañana chao chao